Y el ministro de salud lanzó la segunda campaña contra malformaciones cráneo-faciales complejas en conjunto con la fundación Comediplast. A la ceremonia asistió también el embajador de Estados Unidos en el Perú. Tiene tres años y ya fue sometida a 20 intervenciones quirúrgicas. Un accidente de tránsito le provocó malformaciones en su cráneo. La parte ósea ha sido guardada en el vientre, nuevamente recolocada, ha sufrido una necrosis a raíz de tantas cirugías también y bueno, no todo se ha ido sumando. Así como Milagritos, varias familias esperan las cirugías reconstructivas que promueve el Ministerio de Salud en conjunto con la fundación Comediplast de Estados Unidos. Son cirugías de alta complejidad, pero que tienen que ver con el aspecto del cráneo y facial, con enfermedades de ese tipo congénitas que son raras y que al intervenirlos de esta manera lo devolvemos a la sociedad, lo devolvemos para una calidad de vida diferente. El ministro de salud Abel Salinas destacó el número de niños que serán tratados en esta campaña. En esta oportunidad son 15 niños los que van a operarse, los que van a poder beneficiarse de este tipo de operaciones. Empezarían el día lunes y culminaría el día viernes. El evento contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Krishna Hurs, quien destacó el profesionalismo de los médicos peruanos. Pero también los doctores peruanos, que son de muy alto nivel y que participan en todo el proceso, realmente esto es algo que te hace a uno realmente sentir muy bien. Unos 20 médicos norteamericanos participarán de la segunda campaña de cirugías reconstructivas a pacientes de escasos recursos económicos.